Saludos mañaneros, buenos días, mi nombre es Grindo ICM y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo, viernes que será hoy, del gameplay sobre Kenshi en el que habíamos quedado con una raid de la Holy Nation en nuestra base, que me habían prácticamente matado, bueno, noqueado a todos. Estaban todos tirados por el suelo, entonces ya directamente fuera de cámara, claro está. Empecé a, pues con uno, me parece que era uno que tenía ya directamente más o menos medio muerto. Empecé a curar a todos los demás que se estaban muriendo antes de que se muriesen, porque los mercenarios que tenía, pues prácticamente estaban todos hechos polvo. Creo que no quedaba ninguno en pie cuando se fue la Holy Nation. Y nada, y fui intentando eso, ir reviviendo, o sea, ir curando a todos antes de que se me murieran. Se me murió uno, ¿vale? Uno de los granjeros, la otra inu que teníamos, palmo. Y pues nada, me quedé, tengo que volver a ver si tengo a todos estos bien. O sea, todos bien. Todos en sus tareas. Pero ya lo miraré. Tuve que traerme de la ciudad a Copper para que ayudara un poco también a curar rápidamente. Los mercenarios ya se iban curando solos y ya empezaron también a curar al resto de mi grupo. ¿Y qué más pasó? Bueno, sí. Otra cosa que pasó, pues ya directamente teníamos a Jafar en la ciudad del desierto. No me acuerdo ahora cómo se llamará. Ciudad. En esta de aquí, en Armiño. ¿Vale? Lo teníamos en Armiño ya directamente con el grupo de mercenarios. ¿Qué pasó? Pues que directamente el grupo de mercenarios me caducó mientras estaba curando a los demás. Y lo que hice fue quitarme a los mercenarios de encima y mandarlos a proteger el asentamiento. Entonces, creo que es este puntito verde que viene por aquí, que se asoma aquí. El grupo de mercenarios que va directo a mi base. Entonces, me he quedado sin guardaespaldas. Entré al bar para coger filetes. ¿Y qué pasó? Que cuando entré al bar, se levantaron todos de sus sitios y se fueron. Pero, entonces, antes de que se fueran, pues empecé a contratar gente. Ya que me habían matado a uno, pues he contratado a cuatro. ¿Vale? Abatai. Que esta era... Esta, pues uno, uno, uno. Tampoco es que tenga mucho aquí. The Wall creo que era un artillero. Sí, justo. Artillero de 40, 31. Me viene bien. Y Izumi, que área médica y ciencia. Bueno, pues otro médico. Y joya. Y joya que tiene cocina. Bueno, otra cocinera que no me vendrá mal. Y así ya directamente. ¿Qué pasa? Que ahora me parece que me quedo sin mercenarios o sin guardaespaldas. Solo hay un bar en esta ciudad. Entonces lo que intentaré hacer rápidamente es ir a esta ciudad. A ver si directamente podemos contratar ahí un grupo de mercenarios para terminar de ver el desierto. Mientras tanto, pues a Copper... No sé dónde lo tengo. Ah, lo tengo en la ciudad. Vale. Porque llevé un... Llevé un poco a Ness y a Colca cargaditos para vender cosas. ¿Qué pasa ahora? Pues que Ness... ¿Cómo está el inventario? A Ness lo tengo medio cargado y a Colca nada. Necesito cargar a Ness. Aquí no sé si hay bandanas. Si hay bandanas suficientes. Zim, el pobrecico, perdió un brazo. Se me ha quedado tullido. ¿Vale? Aquí lo tenemos al pobre. Así que el pobrecico está ahí a una mano tejiendo sin parar. Trisnel... Menos mal que tenía un reparador de robótica y lo pude reparar. Entonces Trisnel de momento vente aquí. ¿Vale? Porque vas a cargar a... Terminar de cargar al Ness para por lo menos llevármelo y vender porque necesito pasta. Farmeo a Hotplons. Me lo llevé con todo lo que teníamos para poder cargar. Colca... Vente aquí. Y te voy cargando a ti también. Y así saqué un poquito más de cats. Tenemos 19.022 en este momento. Espera, que Zim venía a cargar. Vale. Seguimos teniendo de azules que son 175. No está mal. Vale. Colca... Ahora te cargaré un poquito más. Trisnel, tú a tu trabajo. Y Jafar... Antes de nada, perdón... Las cosas de mi mente que no funciona bien me parece y me olvido siempre. Guardar juego en Green 2. Aquí. Perfecto. Y el cronómetro puesto. Perfecto. Jafar, vas a entrar un momento aquí que quiero ver... ¿Queda alguien? Ay, sí, sí que hay alguien. A ver. ¿Estos quiénes son? Vagabundos. Vagabundos. Y vagabundos. Tengo suficiente... Tengo 19.000 para contratar otro grupo de... En el piso de arriba. ¿Hay alguien? ¿Estos quiénes son? Campesinos. Si alguien te escucha difundiendo historias de ese tío, serás molido a palos. Pero estos son campesinos, ¿no? Vagabundos. Vale, Jafar, ¿cuánta carne tienes? ¿Dos filetes solo? Bueno, los de afuera tienen algo de comida, todo esto. Nada. 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 Pues coge comida, porque vamos a necesitar comida para la gente de fuera, ¿eh? Enséñame lo que tienes. Vale, gracias. Jafar creo que no tiene ni siquiera medicación a todo esto. Quiero ver a... Espera. ¿Quiénes han entrado? ¿Estos quiénes son? Pero estos son peristas. Ladrones y nobis. Ah, vale. Estos son ladrones y nobis. No me interesan. Espera. Para, para, para. ¿Este quién es? Ato. ¿Otro vagabundo? Ato. Hablo con él. Me vendría bien tu trabajo. ¿Qué te parece si formamos equipo? ¿Cuánto? 3.000 cats. Pues cuento contigo. Yo me llevo a todos los que pueda. Perfecto. Ato. Y este no, no. Con este no podemos hablar. Vale. Pues Jafar, habla con Ato primero. Vamos a comerciar con él. Toma, te doy dos filetes a ti. Joya. Te doy dos filetes a ti. Izumi, te doy dos filetes también a ti. No, te doy uno, va. No, te doy dos. Eh, Izumi hemos dicho. The wall. Tú te quedas uno. Batai, tú te quedas uno también. Vale, yo me quedo uno. Y nos vamos a ir moviendo rápidamente. Nosotros cinco somos. Dos, cuatro, cinco, seis. Somos seis. Vale, pues nosotros seis nos vamos a ir yendo a esta ciudad de aquí. Rápidamente. Porque en esta ya no hay bares. Juraría. Que no había más bares. Porque eso era una comisaría. Esto es de esclavistas. Aquí no hay más bares, ¿no? Esto no es un bar. No tiene las letras de bar. No, esto no es un bar. Vale, pues chicos, hacia allá. Hacia la otra ciudad del desierto. Por aquí, ¿cómo vamos? Colca. Ven aquí. Yo quiero verte una cosa antes de nada. Bandanas, bandanas, vale. En la enfermería queda alguien tumbado aquí. No, vale. Pues yo juraría que había alguien más que estaba medio jodido. Vamos a ver. Green pecho. Te voy a curar un poco. Vente a descansar. Ruka. Nada. Rane. Nada. Oron. Oron. Estás un poco jodido también, ¿eh? Te quito las tareas si te vienes aquí. A desmido. Que te tengo que curar. Comercial bien. Cam bien. Logan bien. Benji bien. Sin el pobrecito. Se ha quedado sin brazo. Izquierdo. Terran, estás jodido. Terran, para acá. A dormir. Dormir. Espera. Que te he ocupado esta, pero ahora no sé a dónde le mandé dormir. En esa misma, vale. Pues aquí. Hemos dicho Terran, vale. Bardo, vale. Calid me vale. Jan Longer me vale. Doc está bien. Mo está bien. Colka está así, así. Trinel no necesita. Copper está bien. Jafar está bien. Bueno, estos son los que tengo allí. Granjeros. Hiroto bien. Molly bien. ¿A quién están atacando? No lo sé. Molly bien. Bataille bien. Binhop bien. Magi bien. Irunu. Inu, perdón. No, Iruto. Ya no sé lo que digo. Vale, pues vosotros dos vais a ver si os puedo curar un poquito más. Trinel. Entra. A ver. Aquí, al inventario. Con Colka. Vamos a cargar un poco más a Colka. Vale, más o menos. Terran, ¿a dónde vas? Ah, vale. Porque tiene el brazo elisiado. Descubierto campamento de piedra. Vale. Jafar. Uy. Uy. Eso, eso. Matarlos, matarlos. O, 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 que no se atacan. Bueno, se ha ido dos. Me cago en lao. Nos han dado. ¿Por dónde vamos? Campamento de piedra. De wall. No, que no me maten a nadie, eh. ¿Se va? No, no se va. Buah, chicos. Oye, y el resto del grupo, ¿dónde está todo esto? ¿Vosotras dónde vais? Ato, Izumi, ¿dónde estáis vosotras? ¿Qué vais en la retaguardia? No me jodas. ¿Estos son cuerpos? ¿Esto qué es? Esto no es nada. Eh... Jafar. ¿Y estos quiénes son? Ah, no, no. Vale, espera. Jafar. Espérate aquí, que venga de wall. ¿Están atacando a de wall? Sí, todavía están atacando a de wall. Vale. Vamos, chicos. A ver si podemos... Con este. Atacar objetivo. Ah, de wall es... ¿Luchador? Atacarle, por favor. Derribarlo. Vale, bien. Pausa. Jafar, cura... No, pero Jafar no tiene primeros auxilios, me parece. Este sí. Comercia con este, por favor. Vale, quítale esto. Cúralo. Primeros auxilios a de wall. A ver, ¿dónde está el resto del grupo, va? Y el resto del grupo. El resto del grupo va, vamos. A 100 por hora allí. Recuperación de coma, además. Uf, quita, quita. Está fatal. Vale. Vale. Saque a este. Quítale esto, quítale esto, quítale esto. ¿Esto qué es? Láminas faciales blindadas. Vale. Quítale esto y quítale esto. Gracias. Coge a de wall. Vale. Y nos vamos para Citobal. Venga, va. Jafar, ¿cómo va? Bueno, no lo he vendado, pero bueno. Va bastante bien. Vale. Venga, va. Aquí. Grupito. ¿Dónde estáis? Vale. Os queda muy poquito para llegar, ¿no? Sí. Vale. Venga. Vamos para Citobal. Eh, no os paréis. Aquí, he dicho. Pues para acá. Hola, que no os paréis. Uf, menos mal. ¿Viene alguien por aquí a todo esto? Oh, oh. No la miréis a los ojos y no atacará. Corre, 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 corre. Vale. Así mejor. Jafar va detrás de vosotros. Venga, va. ¿La ciudad se ve? Sí, mira. Ahí está la ciudad. Vale. Que llegamos. Venga, chicos. No quiero ni pensar quién es el que está. A ver, la puerta me parece que está aquí. Y quiero que vengáis aquí. Vale. Y Jafar, ¿dónde estás? Aquí. Jafar también. Que se venga para acá. Y así nos juntamos todos allí. Jafar, ¿dónde estás? ¿Y esto qué es? Aquí hay un bar. Puede ser. ¿Esto es un bar? Sí, esto es un bar. Espera, Jafar. Vente aquí. Antes de nada. ¿Cómo es que los demás no han descubierto esto? O sí que lo han descubierto esto que es? Campamento de piedra. Pues vamos al campamento de piedra. Que quiero ver qué es. 85. Ah, bueno. Que se han gastado 85 cats. Calla. 85. Yo diciendo, ¿qué es eso? 85. Que se han gastado 85 cats. Tenemos 15.000 cats. Bueno, voy a ir un momento con farmeo. Que quiero ver una cosa. Si podemos. Necesito pasta, digo. Pasta. Vale. Entonces, hot lawns. Vente para acá. Inventario. Quítate las tareas. Cógete esto. Y vamos a... Déjame ver. Primero si hay alimentos. Sí, hay alimento. Vale. Vente al bar. Vamos a gastar. Que necesito gastar. Pause. Aquí. Hablarle. Y vamos para acá. Hot. Vale. Enséñame lo que tienes. ¿Qué quiero vender? Si tienes pasta, claro. ¡Wow! No tienes pasta, nene. No te puedo vender nada. Vale. Bueno, vamos al otro bar. Aquí. Vente para acá. Hot lawns. Vente para el otro bar. Ah, no. Ya no estás en pausa. Creí que estabas en pausa. Vente para el otro bar. Rapidito. Ahí. Necesito pasta. Por si me encuentro algún... Este es el camarero. Háblale. Por si me encuentro algún más... Que pueda... Enséñame lo que tienes. Que te voy a vender. Esto, 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 esto y esto. ¿No puedes? Vaya, hombre. Te he dejado en dos cats. Pues te compro un pescado. Te vendo esto. ¿Vale? Venga. Tarea. Si te vas ya corriendo a tu sitio, me parece a mí. No, no te vas a tu sitio. Pues te dejo ahí. Pues te dejo ahí. Tirado. Venga. Alfa. Colca. A ver si Colca ya lo cargo y me lo llevo. Colca está ahí comiendo. Vale. Vente para acá. Trisnel. A ver, pausa. Que no veo. Trisnel. Aquí. Inventario. Colca. Aquí. ¿Te puedo cargar ya desde ahí? Sí. Pa, pa, pa. Pa, pa, pa. Todavía queda un poco. Vale. Pues volvemos con Jafar. ¿Ya está en el bar? Sí. Perfecto. The Wall está bastante jodido. Vamos a ver. Esto es un bar, ¿no? Aquí no hay nadie. ¿Y en el 1? Estos que son guardia esclava, traficantes de esclavos. Yo me voy de aquí. No quiero saber nada y me voy para Sitobar. Vale. El grupo, ¿dónde estáis? Vale. Esperar por Jafar, que viene ya. ¿Vale? Hombre, mira, un bar. Joya, entra aquí al bar. Vamos a ver qué hay. A ver, aquí no hay nadie tampoco o qué. ¿Con este se puede hablar? No. ¿Y estos quiénes son? Son guardias. Aquí no hay nadie. Me cago en nada. Aquí no hay nadie en este bar. Vale. Por estas calles sé que hay un SEC, me parece que era, buscado por la policía y que se puede contratar. Pero no me acuerdo dónde está el SEC. O sea, no me acuerdo. No sé dónde está. Porque se puede encontrar por alguna callejuala de aquí. Entonces no tengo ni idea de dónde está. A ver, ¿esto es muy grande o es...? Mira, otro bar. Vamos a este. Bar. Esto no sé lo que es. Ah, es una luz. Mientras no venga este, vamos a salvar de aquí. ¿Esto es un pozo? Sí. Ole, aquí hay gente, aquí hay gente. Ole, aquí sí que vamos a poder contratar. Estos, ¿quiénes son? Ladrón Perista. Este no lo puedo contratar. Esto es Grill Gills. ¿Y este quién es? Capitán Mercenario. Ojo, ojo, ojo. Hablarle. Quiero contratar guardaespaldas que nos matan en todo poco tiempo. Gracias. ¿Este quién era? Plop. Plop. He venido a reclutar. ¿Cuánto necesitas? Cuatro mil. Ojo para disparar. O sea que eres artillero, a lo mejor. Cuatro mil y tengo mil. Otra vez. Será que no tengo pasta. Sí, sí que tengo. Tengo trece mil. Nuevecientos setenta y dos. Calla. Creí que no tenía pasta, pero sí que tengo pasta. Capitán Mercenario. ¿Tú quién eres? Gills. Gills. Quitar vidas desde el cañón. Otro artillero. Ole. ¿Me busca hasta abajo? Seis mil cats. Ostras, tengo otro artillero. Contratado. Vale. Y tú hemos dicho que eras plop. Otro artillero. Plop. Cuatro mil. Me quedo con tres mil. Otro artillero. Con dos. Ya llevo dos artilleros. Otro artillero más. Podemos subir a tres. Pues a tres. No sé. Venga, va. Estoy loco. Otro artillero. Venga. ¿Y tú quién eres? Ladrón perista. Nada. Nada. ¿Tú quién eres? Ex. Ex. Eh, tú estás buscando un profesor. Quienes dominar el arte del manejo de la espada con un maestro como yo. Soy un profesor itinerante. ¿Qué dices? ¿Cómo eres de bueno? Mis... Bla, 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 bla. Continúa. Te estoy escuchando. Un sencillo pago único de tres mil cats y tú también podrás ser un gran maestro. De verdad había todo más. Reserva con una... Y recibe sus bendiciones gratuitas. Eh... Vale. Ex. Pagado tres mil. Vale. Pues creo que me he llevado cuatro personas más. Sí. Buah, no tengo ya pasta ni nada. Pues nada. Ala. Grupito aquí. Fuera. Ahí llevamos nuestro grupo de... Perfecto, oye. Eh... Jafar, ¿cómo estás? Bien, gracias. Jafar, ¿dónde está todo esto? Ah, está aquí. Vale. Eh... Grupo, ¿dónde estáis? Aquí. Y yo estoy allí. Veníos acá. Aquí. Ato pa' acá. Digo ato. Jafar. Jafar pa' acá. Vale. Ahora venimos todos aquí. A ver si con... Aquí hay otro bar, tío. Pero es que... No tengo pasta ya. Y tengo que ver... ¿Dónde está? Aquí había uno... Que se podía contratar... Por 3.000 cats. Un sec. Que no sé dónde está. ¿Dónde está el sec? Pues no lo sé. ¿Dónde estaba el sec? Que se podía contratar aquí. Por... Creo que 3.000 cats. O algo así. O menos. O 1.500. O 300 cats. O algo así. Pero no sé dónde está. Bueno, vamos a esperar a que venga este. Y me están llamando. Ya me canto. Bueno. Eh... Vengo ahora. Vamos a dejarlo así. Sí. Lo dejo así. Y contesto. Y vuelvo ya. Vale. Quería mirar una cosa. Espera. Vamos a ver si lo veo desde aquí. Antes de nada... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Vale. ¿Cómo era esto? ¿Qué? 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 que busco se llama Echels, vamos a ver. Vale, vamos a ver si encuentro a quien quiero encontrar, en este caso, Jafar, quítate de encima este, suéltalo, a ver si se recupera, ya, ya estás recuperado, vale, ya puede caminar, entonces, ¿qué haces? Ah, no, no, de vuelo está, pero de vuelo, recuperación de coma todavía, vale, le queda poquito, vale, Jafar, 20, vamos a buscar a quien quiero buscar, que no sé ni siquiera dónde puede estar, ¿estarán un bar? Es un personaje que se llama Echels o algo así, ¿este quién es? Terran, Terran, ya tengo un Terran, ¿tú quién eres? Si es que no puedo contratar a nadie, granjero, pues no me interesa, lo siento, ya tengo suficiente personal, me parece a mí, vale, espera, no he entrado, entra aquí un momento, que quiero ver una cosa, para buscar, piso 1, aquí no hay nadie, piso 1, piso 2, y aquí no hay nadie, ¿qué pasa con esa sala? Pues lo vas a, bueno, es igual, fuera, ven, sal de aquí, vamos a ir viendo por aquí, a ver si encontramos a Sek, a Sek Hel, no, es un Sek, se llama Hel, o algo así, ¿este quién es? Ladrón, Jefe, Sinobi, nada, ¿esto qué es? Una comisaría, nada, a ver qué hay aquí, aquí no hay nada, hola, busco, a un gordi, sé que es gordo, pero es que no sé dónde está, la verdad, ¿dónde puede estar? a ver, por aquí, por estas callejualas de aquí, ¿qué hay? Aquí comida, ¿este quién es? Slowline, Slowline, ¿y este quién es? Vamos a hablar con este, a ver, entra aquí un momento, déjame ver, no veo nada con la niebla, Slowline, hola, cobro 6.000 cats, no tengo suficiente, vale, vente para abajo, Jafar, no tengo suficiente, he dicho que bajes, vale, pause, vamos a ver quién hay aquí, este no es, este no es, este no es, va, va, vente para acá, ¿este quién es? Campesino, hambriento, no, vente para acá, estar aquí, no, estos son esclavos, pero no quiero ahora ningún esclavo, otro bar, pause, a ver, ah, hay alguien en este bar interesante, vosotros que sois ladrones, ladrón perista, un esqueleto, o no, esto es un esqueleto, sí, es un esqueleto, ping, 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 este es el del bar, 972 de dinero, uy, qué poco, piso uno, aquí no está tampoco, yo no lo veo, a ver, quién más hay por aquí, wow, yo es que no lo veo, tío, aquí, no sé dónde puede estar en esta ciudad, pero no sé dónde puede estar, está por las calles de Son Batai, pero no lo veo, creo que me quedaría un rato por la ciudad, eh, a ver si lo aparece, o es que no ha aparecido, no lo sé, pero yo no lo veo, este no es, a ver, es un, este quién es, ladrón jefe sin obvi, nada, yo voy mirando por todos los lados, aquí no está, pero no lo veo, tío, por las calles de Son Batai, pues yo no veo aquí a el personaje que estoy buscando, espérate, a ver si lo voy a tener justo delante de las narices, si no lo veo, a ver, nada, 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 este no es, ¿no?, este es un guardia de Samurai, hola, ¿dónde puede estar? Samurai policía, ole, ole, Samurai policía, con tanta arena no se ve nada, que yo no lo veo, nada, 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 ladrón jefe, nada, nada, pues yo creo que he vuelto a dar la vuelta, ¿no?, si es que no se ve nada, ahora se ve nada, 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 Jafar, pues ni idea de dónde puede estar el otro, pero bueno, bueno, ya llevamos un buen equipo, vente con estos, guau, necesito dinero, pero ya, bueno, vente con este, no, recoge a este, vale, si es que no tenemos comida, vente aquí, ato, vale, pausa un momento, no voy a ser, y aquí no está, ¿no?, aquí no le queda nada de idea, vale, habla con este camarero de aquí, tan gentil, y dame carne, toda la que pueda comprar, hasta ahí, vale, gracias, espera, estos que bajan, y este que entra, no, no es, ¿no?, vale, no, por si las moscas eran, yo que sé, esto es un canhueso, un, sí, es que no sé dónde está, ah, sal, 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 vale, pues nos llevamos este equipo, vale, de momento, pues con estos, vamos a ver qué más hay por aquí, queda desierto todavía, pero es que, no sé si arriesgarme, o, no me acuerdo si quedaba alguna ciudad más, pues chicos, de momento, nos llevamos el equipo, porque no está nada mal, y vamos para allá, vamos a investigar entonces, un poco, que investigamos ahora, o nos volvemos para casa, estoy por volverme a casa, vamos a, vamos a, vamos a, resuena, aquí está, 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 ojo, cuidado, eh, cualquiera, batai, es este, ¿no?, else, aquí está else, hablarle, hostia, lo que pasa es que no sé si me queda, tengo hambre, ¿tienes comida?, toma, 300, else, gracias por tu amabilidad, espera, tú eres else, el infame ladrón de ron, jaja, no tienes la pinta de un ladrón, else no es un ladrón, else simplemente a veces tiene sed, pero los guardias del bar le pegan a else por beberse el ron, así que else se bebe el ron de la distilería cuando nadie le ve, nadie más comparte con else como tú lo haces, ladrón o no, una recompensa, no, la quiero, no, relax, no estoy juzgando, tienes que hacer lo que tienes que hacer, beber el ron de otra gente cuando nadie está mirando, a mí me suena un ladrón con problemas con el alcohol, tienes razón, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, no acaparar la priva los una del otro, ¿eh?, te voy a decir la segunda opción, es no puede tomar un respiro, ven a trabajar para mí, te daré toda la comida y el ron que quieras que hayas querido, tienes un mayor, sí, eh, de verdad, espera un minuto, estoy intentando engañar a else, ¿quieres la recompensa de else?, no estoy intentando timarte, nosotros podríamos hacer uso de tus habilidades, por favor, podría venir, vender mis zapatos para que, eh, de verdad que es que me importan a esto, eh, tenemos a otro más, por 300, perfecto, oye, únete a mi grupo, a la hora sí, nos vamos, para casa, que tengo mucha cosa, recogemos a todos, y vamos a irnos yendo, a ver si no hay ningún inconveniente, lo que no sé es por dónde pasar, tío, esto es lluvia ácida, no quiero pasar por aquí, es que el escudo de Okran nos van a dar por culo, vale, vamos a hacer una cosa, guardar, en green 1, bueno, tenemos grabado en green 2, vale, y ahora sí, nos vamos, para casa, hacia acá, chicos, todos para allá, todos contra el fuego, y todos juntitos, por favor, ahí, que nos vamos con nuestro equipo de guardias, a ver, Colca, que llevamos mucha gente, tío, es que no quiero perderlos, Colca, vente para acá, donde está Nels, Trisnel, encárgate de cargar a Colca, que necesito pasta, tío, por un tubo, va, 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 ya no hay más sitio, perfecto, abrimos, no, están abiertas ya, vale, Copper, ¿dónde estás? vale, Copper está aquí, entonces, Colca, vente para acá, Inés, vente para acá también, que vamos a vender, Nels, quédate aquí, Colca ya está en movimiento, sí, vale, Oron, ¿cómo vas? Pues Oron ya está, vale, tareas, Green, ¿cómo vas? Curadito, vale, bien, Fonte con tus tareas, y Terran, ¿cómo vas? Está hambriento, pero está bastante jodido, todavía, ¿eh? Hostia, tiene un brazo aquí a la virulé, me parece, ¿no? No, tienes los dos brazos a la virulé, brazo izquierdo y brazo derecho, oh, tú, está en proceso de cura, y está en proceso de cura, vale, Doc, ¿dónde estás? Aquí, ¿no? ¿Y lo que hace aquí? Si te muevo aquí, ah, vale, es que creí que estabas, mmm, horno de pan, ah, vale, porque quería construir otra de trigoherba, entonces, vamos a, sí, necesito otra de trigoherba, trigoherba, aquí, construyamela aquí, confirmar, Jack Longer ya se pone en marcha, perfecto, eh, necesito a, Trisner, aquí, ¿cómo tenemos de curación? 3, 5, 5 y 5, vale, necesito que me hagas, necesito que me hagas, un botiquín, dos botiquines de entablilla, dos de estos, tres de estos, y tres de estos, y sacos de dormir, construyeme tres, porque los voy a vender, vale, entonces, Doc, sí, ya viene para trabajar, perfecto, estos que están de chachar aquí, espera, estos dos, nos están peleando, este quién es, el gremio del mercenario, y gremio del mercenario, que por cierto, ¿cuánto me queda para que se vayan? Un día y 17 horas, necesito 8000, cats rápidamente y urgentemente, entonces, Copper, Copper no tiene nada para vender, me parece, ¿no? ¿Tenías algo aquí? Uy, sí, pero necesito vender esto, a ladrones y novios, espera, a ver si hay aquí ladronitos, no hay, no, no quiero pasar aquí, perdona, vamos para acá, a ver si hay ladrones aquí, que necesito vender esto, pero ya, esto se está moviendo, ¿no? Sí, vale, Copper, entra aquí, a ver si hay ladrones y no vi, ladrón y no vi, eh, eh, vale, habla con los ladrones, y véndeles esto, ladrón perista, comerciar, vamos a comerciar, toma esto pa' ti, 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 ¿cuánto más dado en total? 260 cats solo, ya es del perro negro, este lo quiero yo, este gorro lo quiero yo, este no te lo vendo, vale, pues nada, me desecho de la morralla que no quería, volvemos a nuestro bar, a ver, ¿dónde está? aquí, este es nuestro punto de encuentro con los, con Colca, y con Ness, vale, venga va, venir chicos, que os necesito, aquí, por cierto, ¿cuánto llevamos de tiempo? que he cerrado el móvil para mirar una cosa, y 37 minutos, bueno, 37 más 40 ya, vale, ya viene Ness, vamos a, a ver si hacemos cats, rápidamente, voy aquí, y vendo todo lo que pueda, ¿cuál comerciante este? con Ness, vamos para allá, veamos que tienes, 4.511 cats, que quiero yo, damelos, 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 bueno, tenemos ya verdes, espera, estos son de 46, estos son de 175, y los verdes, que ya tenemos, y ya soman por ahí, a ver si veo alguno más, aquí, alto grado, de 175, no, 391, ojo, guay, 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 así, así ya vamos teniendo dinero, hemos agotado el dinero que tenía este, vamos a la otra tienda, vamos para acá, y aún falta Colca, porvenir, qué ilusión, vamos, copiar, ven aquí, Ness hemos dicho, vale, Ness sigue vendiendo por aquí, cositas, vale, vale, perfecto, y Colca no está todavía, me cago en todo, mochila para todo, tienes un montón de comida, tío, guay, copper, dónde está Colca, y Colca, a ver, construcción de trigoherba, perfecto, Colca, Colca está llegando todavía, que no me cierran la tienda, pero bueno, en principio, a ver si viene Colca ya, lo vendo, Colca ya está aquí, vale, copper, habla con este otra vez, ¿cuánto te queda? 7000, vale, pues 7000, Colca, ven a vender, todo lo que tenemos aquí, plas, 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 vale, pues te quedan todavía 1600 cats, voy a salir de aquí, y tenemos 12.000 ya, vale, pues no está mal, no tener nada, a tener ya 12.000, no está nada mal, Logan, ¿dónde estás? aquí, vale, pues Logan, es que así, tengo una referencia para traer aquí a Ness y a Colca, los cargamos de nuevo y a vender, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí, que ya son muchos minutos, entonces en principio, el lunes más, el lunes otro capítulo más, me voy a quedar de todas formas vendiendo para tener más pasta antes de que se me vayan los, los gremios que tengo por aquí, a ver si los puedo volver a contratar para que me protejan, el player net day, tres días, un día para un asalto de la Holy Nation, a ver si lo, me recupero, y el grupito que traemos del desierto, a ver si vienen ya, y así ya los tenemos también con nosotros, vale, espero que os haya gustado, un like, un me gusta, si es así, suscribiros, si no estáis suscritos, preguntar, comentar, lo que queráis, por si me he dejado algo, creo que me he dejado alguna ciudad por el desierto, ya volveremos, y nada, nos vemos en el siguiente capítulo, un saludete, y hasta luego, adiós.